El señor Mujer La película Cold War Power Power Hola 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 ¿Viniste de donde eres? ¿En España? De Alicante, muy bien. Me escribió Juanjo, perfecto. ¿Cuánto tiempo te quedas aquí? Hasta el miércoles o no? El miércoles me voy. ¿Sí? ¿Viniste de vacaciones? Sí, una semana. Sueño toda mi vida. Pero vine ahora justo por lo que estáis grabando vosotros. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Me puedes firmar la bandera? Claro, sí. Te trajo real. A ver dónde cabe, porque es... Ah, hay muchas firmas ya, ¿eh? Sí. Es un honor conocerte. A ver, ¿dónde lo puedo hacer? ¿Aca? ¿Aca? Sí, pero tengo miedo de que se traspase y quinte el coche. Argentina, a veces. Para, dos. ¿Qué? Tienes tres años, o sea que no hace falta que vuelva a ser. ¿En serio? Sí. Bueno, no sé, lo voy a mirar bien en casa. ¿Esto qué es? A ver, te digo nada. No lo puedo creer. ¡Guau! ¡Ahhh! 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 Sí, espalta en casa a Tarradillas. Esto es de casa, de casa, de casa. Sí. Muy bien. No, se abre, se abre para arriba. Así. Quita la tapa. La tapa. La tapa. Ahí. Abre. A su lado. Mira. Ahí tiene. Bueno, mira esta pulsera, por Dios. ¡Alma, no! Concierta a Manuel Carrasco, no sabe cómo grita en esa canción. No, 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 no puedo creer. Pero tía, qué currazo. ¿Cómo estás? Y bueno, ahí, mira, ayer estuve en la boca. ¡Ah, brutal! Mira, mostrale que tenés vos. Sí, bueno, lo tengo aquí colgado. ¡Ah, brutal! ¡Ay, no sé, no! Una foto mía aquí y todo. Hay muchas fotos. Y mira, aquí hay, bueno, hay un montón de frases. ¿Hay alguna en catalán? No, no, no. Esto me lo voy a mirar ahora en casa. Y esto, bueno, ahí está. Abrir primero. Abrir cuando es triste, cuando estés enfadado. Hay un montón. ¡Ay, muchas, muchas! Los demás en la mesa. Le mando un beso muy, muy grande. Gracias por seguirnos. Gracias por estar ahí. Y me encantaría conocernos. Conocernos. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.